Que chulada de animal De que no sé cuánto cuesta Por estar mirando al cuacón Y atención puse a la fiesta El bigote es de Don Chuy Y espero que no se ofenda Pero duro que lo venda A todo le hicieron lucha De comprarlo y se negaba Nunca había visto un caballo Que tan fino se plantara De si a Don Chuy no lo compran Ni con dinero ni nada Ni con cien llegó a descargar Nomás con ver el caballo La mirada se congela No había tordillo más Dino de españoles de alta escuela Si tienen duda de eso Pregúntenle a Beto Peña Cómo le fue en Compostela Y puro cuarto de Villa Viejo No le gustaba ir atrás Siempre lo miré adelante No se ocupa silla de oro No se ocupa silla de oro Cuando el cuaco es elegante Bailaba solo el caballo Era cosa impresionante Más con la de la ayudante De los potrillos que nacen Solo poquitos la cuenta Pa' que los que hizo el Quijote Van a ocupar de paciencia O apenas un hijo de él Que dejó de descendencia Que la llegó a dar cincuenta Ranchito de San Vicente Guardarás en tu memoria Porque quedó sepultado En la punta de un lomo Del Quijote de Don Chuy Del Rosario Sinaloa Aquí les dejé la historia